Señores, Netflix nos ofendió, nos faltó el respeto directamente. En este video quiero explicarles más o menos qué tan responsable es Netflix de esta ofensa, de esta película que se ha hecho tan popular. Y también quiero darle a conocer qué tanto podría perder Netflix si todos los cristianos cancelamos nuestra suscripción de Netflix. Muchas bendiciones mi gente, nuevamente estamos aquí por el canal. Ya esto es bastante popular, yo entiendo que no es necesario dar muchos detalles sobre lo que está ocurriendo con este caso de esta película, la cual durante este video no vamos a mencionar. Ya creo que le hemos dado suficiente propaganda a esta película y yo creo que ya no hay que darle más. Simplemente quiero enfocar este video en cómo los cristianos hemos reaccionado ante esta ofensa, esta falta de respeto, tanto de la productora de esta película como del canal de distribución que se encarga de distribuir este largometraje. Nos han faltado respeto abiertamente como cristianos al presentar a nuestro señor, principal líder y representante de nuestra fe como un homosexual, a su madre como una prostituta y a los apóstoles como borrachos, como personas de una subcultura social muy desagradable para todo el mundo. Y realmente como cristianos todo entiendo que está bien que nos sintamos ofendidos, pero sería bueno cuestionar, realmente nuestra reacción ha sido la más correcta, estamos haciendo lo más apropiado. Vamos a analizar eso durante este video y vamos a ver qué tal. La película realmente se publicó hace prácticamente una semana. La reacción llegó ya a inicio de esta semana, del día lunes, comenzaron las reacciones sobre esta película. Yo me enteré sobre todo esto porque abrí un estado de WhatsApp de una pastora amiga y vi que la pastora había posteado una imagen de nuestro querido amigo el pastor Miguel Arrasola. Entré al perfil del pastor Miguel Arrasola y entiendo que desde ahí fue que se desató todo esto. El pastor hizo una publicación, aquí la tengo, la publicación, donde él dice lo siguiente. Acabo de cancelar mi suscripción a Netflix, no seguiré contribuyendo a un canal que se mofa, burla abiertamente de mi señor y salvador Jesús, volviéndolo gay en esta época de su nacimiento al mundo. Es una ofensa adrede y despiadada a nuestra fe. Espero todos lo hagan y no sigamos contribuyendo a la edificación del reino de las tinieblas y ahí continúa. Esta publicación la comentó nuestro querido hermano redimido y también hizo una publicación muy buena de Dalisa llamando, de la jefa, llamando a Netflix. Y eso generó una, fue bien interesante esa publicación. Eso desató pues que muchos ministros, artistas, predicadores, pastores, hagan de igual forma publicaciones y publiquen abiertamente que están cancelando su cuenta de Netflix. Lo hizo Juan de Montreal, nuestro amigo, lo hizo Robert Greene, lo hizo Anansi Amancio, lo hizo Anis Pueyo, entre otras personas. Han publicado que están cancelando su suscripción a Netflix como una forma de no aportar a una cadena o a un negocio, ¿verdad que sí? A no ser contribuyente de un negocio que está promoviendo los valores que nosotros contrarrestamos como cristianos. Y que como comunidad también necesitamos el respeto que otras comunidades exigen en la sociedad y que sí se le da y que no se nos da a nosotros. Entonces eso me llamó mucho la atención. Yo me pregunté, me cuestioné, ¿qué tan responsable sería Netflix de esta ofensa? Porque al igual como hay películas así donde se promueve mucho la homosexualidad, se promueven muchas ideologías de género, en Netflix también hay películas cristianas. Tenemos que evaluar eso también. Recientemente el día 16 de este mes, o sea el lunes, se estrenó una película cristiana en español, o sea en español, una película latina, una película que se filmó en Colombia, que la hizo un pastor muy buena, es de humor, también tiene una trama interesante porque presenta a Jesús como si fuera colombiano. Y es como de humor, pero no ofende a la persona de Jesús y no falta el respeto y deja un mensaje positivo a la película, según tengo entendido porque no la he visto. Pero sí me comentaron de ella cuando estuve por Colombia hace unos meses y la película fue un éxito en Colombia. Es una de las primeras producciones latinas que se hacen de películas cristianas y brother, es un éxito, es muy buena, también se la recomiendo. Búsquenla, salió el día 16, no recuerdo exactamente el nombre. Pero sí, por eso me gustaría saber, ¿qué tan responsable es Netflix de este tipo de producciones? Te voy a buscar aquí, dame a ver. Dice aquí, ¿de qué manera Netflix busca ideas para crear o comprar series o películas originales? Oigan bien, ¿cómo es el proceso que Netflix usa para autorizar o poner una producción cinematográfica en su plataforma? Dice, emplea un equipo de ejecutivos creativos y compradores que reciben ofertas de películas y series. Mantiene una estrecha relación con la comunidad de creativos y agencias de talentos quienes proponen ideas para series y películas. Puede comprar trabajos terminados en festivales de cine u otros eventos programados. Puede generar una idea internamente y contratar a guionistas u otros creativos para que la desarrollen. De esta forma, Netflix busca y acumula el contenido que ellos publican, sea comprándolo o gestionándolo ellos mismos. De esa forma, ellos aprueban los largometrajes que ellos presentan. Es decir, Netflix tiene una relación abierta con las personas que llevan el contenido a su plataforma. Tiene algún tipo de vínculo y de relación con estas personas que llenan de contenido la plataforma de Netflix. Lo cual hace que Netflix sea totalmente responsable de promover una obra o un trabajo que ofende a la comunidad cristiana. Yo estoy convencido de que si un cristiano hace una película que de alguna forma ofenda a la comunidad LGBT, que no está bien tampoco ofenderlo, no hay necesidad de por qué ofenderlo. Pero si un cristiano hace una película con la misma característica ofendiendo a la comunidad LGBT, Netflix no la acepta. Porque Netflix participa del idealismo de género. Netflix no la va a aceptar. Yo te lo aseguro que no la aceptará. Las películas cristianas que están en Netflix han sido aceptadas porque simplemente promueven buenos valores y no afectan a los intereses de ninguna de las ideologías populares en este tiempo. Pero si fuera una producción que promoviera de alguna forma o que ofendiera, perdón, mejor dicho, de alguna forma a la comunidad LGBT, Netflix no la acepta. Entonces hay una discriminación de ustedes de Netflix. Dejen su asunto con uno. ¿Quiere que uno, entiende? Se descarríe por cinco minutos y le haga un libro. No, así no se puede. Entonces esto es bien serio, aunque yo lo digo de medio de propuesta como yo soy. Yo siempre digo las cosas a veces de formas o cosas. Pero esto es bien serio lo que está pasando. La pregunta es, lamentablemente, digo lamentable porque los cristianos solamente nos unimos para este tipo de cosas cuando de alguna forma se nos ofende. Es la única forma como de unirnos a nosotros. Realmente ha habido una unión en esta idea, en esta campaña. Nos hemos unido. Yo espero que así como se han unido los cristianos para protestar en contra de Netflix, que nos ofendió, nos faltó el respeto. Así como nos hemos unido para esta ofensa, también nos unamos cuando las producciones cinematográficas cristianas con un buen mensaje positivo salgan. Así invito, unámonos y apoyamos esas producciones. Este año 2019 yo tuve el privilegio de filmar dos películas cristianas. Yo espero cuando esas películas salgan, de igual forma, los cristianos se unan y la apoyen también. Porque no es solamente denunciar lo malo, hay que promover lo que queremos, ¿sí o no? Entonces sería bueno también reflexionar sobre eso. Entonces, se ha iniciado toda una campaña de cancelar la cuenta de Netflix, de que todo el mundo cancele su cuenta de Netflix. ¿Sería lo más correcto hacer eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, aunque usted luego la vuelva a poner. No hay ningún problema con que usted la cancele y después la vuelva a poner. Si usted quiere, dure un año y vuelva a la poner. Dure un año y vuelva a la poner. Pero yo creo que Netflix necesita sentir en los bolsillos el peso de esta ofensa. Necesitamos hacernos notar y que ellos entiendan que hay una comunidad que ellos necesitan respetar. Hay una audiencia que ellos necesitan respetar, que representa algo significativo para ellos. Si todos nos unimos y firmamos un asunto, un proyecto que hay de unas cartas, una cosa que hay que firmar para hacer una denuncia pública a Netflix y que Netflix sienta que se pasó, hagámoslo. Para que se entiendan, nosotros los cristianos somos una comunidad que hay que respetar y que representa un valor para este tipo de compañías como Netflix. Entonces, hagámoslo. Cancele su cuenta. Yo no tengo cuenta. Yo no soy sincero. Yo no hablo mentira. Yo no tengo cuenta. Yo uso la cuenta de mi hermana. Aquí en mi televisión yo tengo abierta la cuenta de mi hermana. Esa es la cuenta que yo uso de Netflix. Por eso yo no la puedo cancelar. Pero si yo la pudiera cancelar, yo la cancelara. No para siempre, porque luego la volvería a usar, siéndole sincero. Pero la cancelara. La cancelara por lo menos por cuatro meses. ¿Qué significaría eso para Netflix? Vamos a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, en Colombia, el promedio de cristianos, nada más en Colombia. No voy a contar República Dominicana. Aquí en República Dominicana el promedio de personas cristianas, contando católicos y todo, porque todos somos cristianos. El promedio de personas cristianas es de aproximadamente unos 4.5 millones de personas aquí en el país. Estoy hablando de católicos devotos y cristianos devotos. 4.5 millones. En Colombia es aproximadamente de 12 millones de personas que son cristianos. Aproximadamente, creo que más. Tienen que ser más. Colombia es un país de 50 millones de personas. Y Colombia es un país que está viendo un avivamiento muy fuerte. Vamos a suponer, vamos a suponer, haciendo un cálculo así rápido, que solamente en toda Latinoamérica, vamos a decir en todo el continente americano, o vamos a decir en todo el mundo, en todo el mundo, si nosotros decimos que 10 millones de familias cristianas o 10 millones de personas que tengan una suscripción a Netflix, cancelan su cuenta de Netflix por 4 meses aproximadamente, o 5, vamos a ponerlo así. Vamos a decir, háganme ese cálculo rápido. El estándar creo que cuesta 10 dólares mensuales. Vamos a calcularlo así a 10 dólares. 10 millones por 10 dólares. Son 100 millones. Son 100 millones de dólares que estaría perdiendo Netflix mensualmente. Mientras no se disculpe o haga algo en reacción a esta ofensa que ha hecho en contra de los cristianos. 10 millones de dólares, 100 millones de dólares mensuales van a sentir algo, van a sentir algo. Y es por eso que yo aplaudo esta iniciativa de muchos influencers cristianos de cancelar su cuenta de Netflix. Si usted no quiere cancelar la cuenta, vaya a la publicación esa de la película y dele que no me interesa, no me gusta. Pero tenemos que hacer sentir, no tenemos que hacer sentir como cristianos para que se respete nuestra comunidad. 100 millones mensuales podría estar perdiendo Netflix. Si ellos entienden que eso es disparate, para ellos está bien. Pero 100 millones son 100 millones. Y cualquier empresa que esté perdiendo 100 millones mensuales lo siente. Puede ser la Apple. Puede ser cualquier empresa. Una empresa que está perdiendo 100 millones mensuales siente el golpe. Yo creo que los cristianos debemos hacer sentirnos de esta forma, protestar de esta forma. Por eso yo aplaudo esto. Hay personas que también dicen que no, que hay otras plataformas que lo tienen, que lo hacen. Señores, vamos a aprovechar esta oportunidad para no respetar. Y que las otras plataformas sientan, sientan que ellos tienen una comunidad de personas que tienen que respetar. Que representan un activo económico importante. Dejen de estar criticando, que a todos les buscan lo negativo. Suelten eso, suelten lo negativo. Y vamos a hacer algo para engrandecer nuestra comunidad cristiana en Latinoamérica y en el mundo. Dios le bendiga mucho a su hermano Félix Aquino. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirse a este canal y seguimos activos. Bendiciones.